TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Capturan a uno de los más buscados en Bello, alias Piolo, cabecilla de la banda El Mesa, estaría detrás de los más recientes homicidios en ese municipio. La Unidad para las Víctimas rechaza estas convocatorias falsas. A través de redes, en Apartado atrajeron a miles de víctimas para recibir supuestos cupos para indemnizaciones. Les contamos en qué terminó esta convocatoria. El Defensor del Pueblo pide al Gobierno Nacional medidas para proteger a los líderes sociales, especialmente en zonas apartadas. Propuesta para reemplazar la JEP por una sala especial en la Corte Suprema de Justicia, espera recolectar 11 millones de firmas. Me parece muy bien porque es mucha seguridad para los niños y para el colegio. Para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, la Policía acompañó a estudiantes de 13 instituciones educativas en su regreso a clases. ¿Qué pasó con la construcción de 53 megacolegios? Los proyectos del Gobierno Nacional que beneficiarían a más de 70 mil estudiantes están en veremos. Gobierno Departamental pide saber qué pasó con los recursos. Desde varias partes de la ciudad se pudo apreciar el incendio que se desató en el playón de los comuneros. Una mueblería estuvo en el centro del fuego. Julio arrancó con un incremento de 150 pesos en el valor de la gasolina. Gremios aseguran que es uno de los aumentos más altos en muchos años. Esta tarde hay eclipse de sol. En algunos países será total. Un espectáculo que solo se volverá a presentar en el 2023. Hora 13 se presenta en los World Roller Games de Barcelona. Colombia con representación de las distintas modalidades del patinaje. Con el clásico Brasil-Argentina se juega hoy la primera semifinal de la Copa América. La comida coreana conquista a los paisas. Tenemos invitaciones para que se deleiten con exquisitas preparaciones. Los destacados de la piloto, obras de 26 artistas para apreciar este mes. Esto y más en nuestro postre. ¿Por qué siendo yo un hombre tan noble, con tan buenos sentimientos, con un corazón contento?